El titular de Protección Civil Municipal, Julio César Obregón Angulo, informó que se visitaron siete instituciones bancarias de este puerto, a las que se les exhortó a cumplir con las exigencias establecidas por el Gobierno de México durante esta emergencia sanitaria. Julio Obregón resaltó que en los recorridos los gerentes manifestaron que por indicaciones de las administraciones centrales se redujo en un 50% la presencia de su personal en el interior de los bancos, situación que aseguraron, se ha reflejado en un incremento considerable en los tiempos de atención. Julio Obregón precisó que se dejaron avisos en las instituciones bancarias para que los responsables los hagan de conocimiento de sus superiores y a la brevedad refuercen las medidas preventivas, pues aseguró deben contribuir con la autoridad en salvaguardar la integridad de los usuarios bancarios. El director de Protección Civil manifestó que se les pidió aplicar acciones que ayuden a agilizar el servicio y que fomenten la sana distancia tanto dentro de las instalaciones de las sucursales como en las filas que se hacen fuera de estas instituciones bancarias. Se hizo un llamado pues a mejorar tanto la seguridad como el servicio de quien sea un cuentaviente o cliente bancario.